La Búsqueda Larga Perdida ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bueno, eh! ¡China! ¡Me encanta! ¡Italia! ¡Hola, tú! ¡Está bien, vos! Se acaba de convertir en el cuarto increíble de la noche a Alberto de Pana. Muy buenas noches y bienvenido a Tu Gran Banda Sonora con Alberto de Pana. Bienvenido a un espectáculo inédito de música, humor e improvisación. Y fue sin querer, es caprichoso el hacer. Maquíber era un tío, oye, fantástico. Le daba una oveja y un cocodrilo y te hacía un polo de Lacoste a la primera de campo. Me enamoré. A ver, ¿por ahí qué han dicho? ¿Por ahí un momento? Despacito. ¡No! ¡No! ¡Gracias! El cine, la televisión, el pop, el rock, la publicidad, todo ello conjuga tu gran banda. Mira, quiero que pienses una nota musical, la que tú quieras. Fa, muy bien. Con Do, con Fa y con Re. Do, Fa, Re. Fa, muy bien.